Me etiquetaron en este video preguntando por el extraño gusano barra serpiente, y se trata de una larva de esfinge, unos insectos de la familia esfíngide que se parecen mucho a las polillas. Lo curioso de este animal es que utilizan el mimetismo bateciano, que consiste en aparentar ser una especie peligrosa con la finalidad de espantar a sus depredadores. Por eso algunas personas los confunden con pequeñas serpientes, pero a pesar de ello las aves se lo siguen comiendo. F por estos insectos. Fin.